Gimnasia de Grima La Plata y Newbills jugarán un partido eliminatorio por la undécima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 18, con transmisión de la TV pública, ESPN y Fox 4 Premium, se enfrentarán con el arbitraje de Silvio Truco en reemplazo de Andrés Merlos, a quien se le demoró el vuelo de regreso desde Venezuela, tras dirigir un partido de la Copa Libertadores de América. Solo le sirve ganar la derrota e incluso el empate puede dejarlos sin chances de acceder a la fase final de la competencia, según los resultados que se registren en la fecha en curso. En rigor, sus posibilidades de llegar a los cuartos de final ya son bastante complejas, aún con una eventual victoria, dado la cantidad de rivales que tienen por delante hacia la zona de clasificación. Un brote de coronavirus en su plantel atentó contra las posibilidades de Gimnasia, que suma 4 fechas sin ganar. Los rosarinos comenzaron la competencia con marea baja, cambiaron su DT, Germán Burgos por Fran Kudelka, y levantaron en los últimos dos partidos al conseguir sus primeras victorias en la Copa LPF, contra Lanús 2 a 0 y Patronato por el mismo resultado. Newell se presentará en La Plata en la previa de su segundo partido por la Copa Sudamericana, este jueves ante Libertad de Paraguay en el Parque de la Independencia, y del Clásico ante Rosario Central, programado para el siguiente fin de semana en el Gigante de Arroyito. Gimnasia de Grima La Plata sale con Rodrigo Rey, Marcelo Weigan, Leonardo Morales, Germán Guifrey y Matías Meluso, Víctor Ayala y Emanuel Cecchini, Matías Pérez García o Matías Miranda, Brian Alemán y Joan Carbonero, Eric Ramírez o Nicolás Contín. Newells con Alan Aguerre, Diego Calcaterra, Cristian Lema y Jonathan Cabral, Jerónimo Cachiabue, Manuel Llano, Juan Esforza y Franco Negri, Alexis Rodríguez y Jonathan Cristaldo y Maximiliano Rodríguez.